El destino te ha traído hasta mí. Sí, habla de una vez. Te dirigirás a mí con el debido respeto. Me estoy enfadando. No te gustaría haberme enfadado. He mandado a bufones a la picota por menos. Hace tiempo construí un muro altísimo para proteger a mi gente del mundo exterior. ¿Me estás recordando por qué? Cuando recupere Gilneas, habrá que reconstruirlo. Me pregunto si los de Fías seguirán disponibles. Claro que la espada está solo para decorar. Tengo una pistola ignorante. Quería poner una cabeza de lobo en la bandera de Gilneas. Pero mis abogados decían no sé qué de derechos de autor. La muralla de Kringri se evitaba todo contacto con el mundo exterior. Porque, por suerte, en Azeroth no hay manera de sobrevolar grandes estructuras o teletransportarse a una ubicación conocida. Esta pistola es un producto de la industria gilneana. Nada la supera en calibre. ¿Has estado en el castillo de Colmillo Oscuro? De joven pasaba mucho tiempo allí, pero últimamente no recibe visitas con tantos cambios en la dirección. Gilneas permaneció aislada del mundo durante veinte años. Así que tendrás que disculparme si no pillo todas vuestras referencias culturales. ¿Luna llena? ¿Esta noche? ¡No! ¡Me convertiré en un monstruo! ¡No! ¡Es broma! ¡Puedo transformarme y arrancarte la yugular cuando me plazca! Una vez un renegado aporreó la puerta norte y gritó. ¡Soplaré y soplaré y vuestra muralla derribaré! Nos echamos unas risas antes de cubrirlo con brea ardiente. ¡Qué días aquellos! Por cierto, ¿sabías que la muralla de Kringris es una de las pocas cosas que se puede ver desde el vacío abisal? Es cierto. ¿Qué quieres? ¡Habla! No preguntes qué pasa con la espada cuando me transformo. No quieres saberlo. Esos Tauren aún no se habían unido a la Horda cuando construí la muralla alrededor de Gilneas. ¿Se supone que son humanoides bovinos? ¿Gente vaca? ¡Qué sin sentido! Los elfos de la noche fueron los primeros wargen. Es que siempre tienen que ser los primeros en todo. En las profundidades del Montenegro, los wargen nos reunimos bajo un árbol gigante que apacigua nuestra naturaleza salvaje. Es un lugar tranquilo, pero huele que apesta. Tú sigue así y acabarás gritando que viene el lobo. ¿Tenemos alguna cuenta pendiente tú y yo? Este traje es de lana, ¿sabes? Supongo que eso me convierte en un lobo con piel de cordero. Buenas noches y buena suerte. Malditas pulgas, ¿qué eres tú? No le temo a nada, salvo quizás al veterinario. En serio, me van más los gatos. Hay quien dice que soy un líder severo, pero ¿sabes qué? Este es un mundo de perros. Cuando los portuarios de Gilneas van a la huelga, se ponen de un humor de perros. Es un honor. Te lo agradezco. Que el gran espíritu lobo te guíe. Nunca olvides. Nunca te rindas. Nunca te rindas.